El timbalero está tocando como loco Mira la musa como le surte a los güeros Al tecladista ni las manos se le miran Y al baterista como le pone el sabor En esta orquesta el guitarrista es de los huevos Y del bajista ni se diga es lo mejor Oye el ten sax y el trompetista caballero Y el vocalista y el del bombo que ya llegó La fiesta se puso de ambiente Se animó la gente y empezó a bailar Este merenguito caliente Que toca la orquesta hay que disfrutar La fiesta se puso de ambiente Se animó la gente y empezó a bailar Este merenguito caliente Que toca bandido hay que disfrutar Mira que rico es pa' que lo baile usted Mira que bueno está pa' que lo goce ya Mira que rico es pa' que lo baile usted Mira que bueno está pa' que lo goce ya Mira que rico es pa' que lo goce ya Mira que rico es pa' que lo baile usted Mira que bueno está pa' que lo goce ya Mira que rico es pa' que lo baile usted Mira que bueno está pa' que lo goce ya